Música Con una duración de 3 horas con 20 minutos y la participación de casi 50 contingentes entre instituciones educativas y dependencias de seguridad de los 3 niveles de gobierno se llevó a cabo el desfile por el 109 aniversario del inicio de la revolución mexicana el desfile fue encabezado por el general de brigada diplomado de estado mayor José Luis Chiña Silva comandante de la guarnición militar así como el coronel Luis Ernesto López Heredia comandante del 12º regimiento de caballería motorizado de piedras negras y el coronel Gustavo Campos Armendariz, inspector general de la Guardia Nacional en esta ciudad además de Claudio Bresgarza, presidente municipal de esta ciudad fronteriza posteriormente se integró a la ceremonia José Luis Pliego Corona, secretario de seguridad pública del estado de Coahuila en representación de Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de la entidad Bresgarza reconoció que la entrega de premios para los mejores contingentes y carro alegórico en el desfile incentiva la participación y consideró que no quedó duda sobre la premiación particularmente por la creatividad en la elaboración del carro alegórico ganador dado que el desfile cívico, militar y deportivo por el 109 aniversario de la revolución mexicana se realizó en día inavil, miles de personas de piedras negras y la región norte de Coahuila pudo presenciar y acompañar a sus hijos en su participación en los contingentes Sergio Valbuena Vázquez, director de protección civil de esta ciudad estimó en 7 mil personas las que asistieron a las inmediaciones de la gran plaza sin considerar a los asistentes durante el recorrido